y señores, señores, situación tensa en México, Culiacán, ya paren todos, así dijo Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, señores, que pararan las agresiones en Culiacán, tenemos un video, son las 3 y 17 de la tarde, 17 de octubre, militares y elementos de la Guardia Nacional Mexicana tienen ubicado a Ovidio Guzmán, hijo del Capo Joaquín, el Chapo Guzmán, en una casa de la ciudad norteña de Culiacán, Sinaloa, a lo lejos escuchan los disparos del cartel de Sinaloa que está atacando el destacamento militar que llega de refuerzo, señores, los videos muestran como los miembros del cartel de Sinaloa secuestran autobuses y obligan a sus pasajeros a bajar para después bloquear la calle con los vehículos e imágenes, también de criminales a bordo de camionetas con fusiles alto calibre en las manos, también tenían armas de fuegos antiaéreas, lanzacohetes y lanzagranadas, es un corillo fuerte que tenía, ya paren todo, oigan, ya paren todo, así habló Ovidio Guzmán, ya me entregué, ya tranquilos, ya ni modo, dice Guzmán por el celular, señores, esta situación se ha tornado un poco tensa, ahí estamos viendo como se fue entregado él. Yo lo dije la vez pasada acá cuando se trabajó con esa noticia. El flow de la gorrita y eso, yo vi una imagen en Twitter. Las autoridades mexicanas lo dejaron, lo soltaron aquella vez por algo. Sí, me calló la boca, a mí, tengo que admitir, el presidente, el presidente quiso como entregar eso, que creo, tengo que admitir que me cayó la boca, yo pensé que fue una inactitud. Fue como Néstor dijo, que estaban dispuestos a matar una comunidad y lo hacían. Sí, ellos lo hicieron de una forma muy pacífica, o sea, de buscar a la forma de que no hubiera la guerra de nuevo. El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, ha explicado hoy que Guzmán solicitó varias veces a sus hermanos detener el ataque, pero ellos se negaron. El secretario no detalló a que hermanos en concreto se referían. Son una familia que son unidos, los humanos. Pero con problemas. Con problemas, claro. Es una situación que todavía el chapo estando donde está y miren los residuos como quedan. Los hijos ahora son los que están haciendo esos desordens. Los que están controlando. Tengo que decir que ustedes tuvieron razón. O sea, yo me equivoqué. Pensé que el presidente había metido la pata en ese sentido, pero parece que lo tenía bien planificado. Y mira como, de qué forma. Le echó guantes, le echó guantes a Ovidio. Un saludo para Ovidio Guzmán. Es para tuyo. ¿Eh? Quisiera ser su amigo. ¿Cómo? No, no, amigo de él. ¿Y cómo tú quieres tener en estos amigos? Ay, qué pasa. Yo tengo que ver con eso como Ovidio. ¿Qué? No tengo que ver con eso. Y todo amigo de él. Todo el que esté en su lista de contacto, investiguelo. No, yo no puedo bautizar un hijo a él. ¿También? ¿Para tú quieres ser compadre? Tranquilo, compadre de él. Tranquilo. Yo vengo a mi sosobroso. ¿Qué pasaría? En mi troca, tranquilo. ¿Qué pasaría si tú fuera compadre de Ovidio? Nada. Estuviera un poco preocupado ahora por su situación. Cero llamadas, sí, pero... Señores. No, él sabe que no podemos hablar. Casi no podemos hablar. Un telegrama le mandamos. Como decía, no. Una situación que todo el mundo... Ok. Una situación que todo el mundo criticó al presidente... ¿Cómo es? López Obrador. López Obrador. López Obrador. Que no debió soltarlo, pero parece que tenía una as bajo la manga. Yo te lo dije. Que eso no fue lo loco. Que él soltó a ese muchacho para después ser apresado. Ahora, ¿lo van a extraditar? Esa es la pregunta. Porque tiene una orden... Yo no creo, no creo. Tiene una orden de tradición. ¿Él tiene una orden? Sí, tiene una orden de tradición. Se va. No, no tiene la orden, no tiene. Sí, sí, hay una orden de tradición. Ay, ya, ya. Porque en este operativo está involucrado también la DEA. O sea... No se va. Sí, pero no va a ser tanto tiempo como el papá. ¿Va a hacer una novela de...? Sí, hace una novela. Porque mira, esa... El hijo del capo. El hijo del... Sí, porque no la ha gastado en el mundo, por favor. Hoy no, Netflix. Sí, Netflix sí, pero en el mundo. Ay, chapo. Ay, chapo. Yo la veo tres, cuatro veces. Sí, porque esa... Cuando me logro robar... Ese señor de los cielos. Es un tollo. Cuando me logro robar Netflix. Porque ese señor de los cielos está... No, a mí no me... Yo no veo eso. Eso... Mira, si yo... Le voy a decir una cosa. Si usted ve... Si usted es hombre y usted sabe algo de la historia de Capo, si usted se respeta, no va a ir señor de los cielos. No, porque el señor... Mira, Renier, como me... Mira, Renier, tú lo ves, señor de los cielos. Mira. ¿Eso qué es? Ah. No, 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 Renier. Él le... Oye, me... Él no sabe que es señor de los cielos. ¿Cómo tú me vas a decir? No, no, no. Yo vi la serie de El Chapo en Netflix por ver el señor de los cielos. Ahora. El final. Oye, me... Solamente en la serie de Telemundo, el señor de los cielos, ella tiene vida eterna. Mira. Sí, porque en la realidad... Eso es Capo, eso es Capo. Él murió antes de... Chapo, exacto. Murió, según la historia, según el que ha leído la historia de El Señor de los cielos, Armando Carrillo murió antes de Chapo controlar. Sí. Entonces, según Telemundo, El Señor de los cielos es eterno. Él no muere. Claro. Mira. Porque él muere. La novela más... Oye, hasta el personaje de El Chapo, de El Capo, de... De Cate de los sapos, hasta eso lo dañaron. Dios mío. No es para gente. Si hace... Le dieron larga a eso. Sí, por favor. Si hace... Sí, pero ya no va a dejar, porque ya la gente se está jartando. Sí, ya no va a dejar. Por favor. Sí. Oye, si se nos dio el paraíso, es un libro muy interesante. Se lo recomiendo. Que murió ya. Que le habla a la gente cómo las mises se ponen la droga entre los perros. Y eso. Oye, es un libro muy famoso. Y si hay una novela, quedó bien la parte de uno. Y si hay una parte de dos, ahora sí hay paraíso. Por favor, Telemundo, la historia del hijo de Chapo, no la pongan en novela. Mira. Por favor. Voy a hacer una... Vamos a hacer un reclamo. Por favor. Por favor, ya no lo pongan. Mira, esa serie... Que la coja Netflix mejor. De Chapo en Netflix y Pablo Escobar. El que es inteligente, toma lo bueno. Ya, y porque son personas... Sí, porque es lío que todos los tígeres cojan los apodos... Con estrategia. Mira, es que mira el Chapo. Yo la he visto tres, cuatro veces y la sigo viendo. ¿Te lo compito? ¿La gente la dice que han dado? No, porque me gusta. Bueno. ¿Te gusta Tirene? ¿Ese estilo de...? Yo la vi, la del Chapo. La vi. No, está bien. Netflix. Se la comió, manito. No, no, Netflix. La comió. La vida tal y cual, pero la de... Si va a ser el hijo... Yo está triste, me pongo cuando lo agajan a él. La del hijo del Chapo. La del hijo del Chapo, por favor. Por favor. Si va a ser la vida del hijo del Chapo. Cinco millones. Que viene. Eso viene por ahí. Diez millones. Diez millones. Diez millones. Diez millones. Eso viene. Miren. No se encuentren raros. No, a ellos no les gustan los pupilachos. Eso es... No, yo la vi. Yo vi la de Escobar y la de... La canción de Galavirat. ¿Qué es eso? Óyeme, ¿qué van a hacer? Hasta la usurpadora la van a hacer, ¿ves? Una vez... A mí la canción... ¿Cómo es la que se llama? La canción de usurpadora que se pegó mucho. La usurpadora. Es un mundo tan real. La usurpadora. Ay, ay, ay. Vamos a una pausa. Cuando nos tenemos, venimos con empoderamiento y yo salga así. Ja, ja, ja. Bueno, también. Ya, ya. Ya, ya. Ya. La usurpadora.